Esta planta purificadora y estos filtros de agua para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y comunidad del corregimiento Yarima y la vereda Puerto Rico del municipio de San Vicente de Chucurí, fueron entregados por la compañía canadiense Pares. Le damos muchas gracias a la empresa por regalarnos agua potable para los estudiantes, para los profesores, para no tener que tomar agua de la llave, porque también agua de la llave es muy malo para los niños como los adultos, entonces es mejor tomar agua pura. Para mí es un gran honor ser parte de este proyecto, el mejoramiento de calidad de vida es una responsabilidad social y también para mí personal, entonces esto es una muestra, hay dos más filtros que vamos a inaugurar hoy y una planta de purificación de agua también, entonces esto es una inversión típica de la compañía Parex. Esta iniciativa desarrollada por Pares en diferentes áreas de operación se propone demostrar que la actividad de hidrocarburos no afecta los recursos hídricos, sino que por el contrario la presencia de la compañía abre oportunidades para las comunidades, entre esas el acceso al agua potable. Es importante, de verdad que muy contento porque los niños en este calor tan inclemente que se tiene por acá, acceder al agua fría y que esté tratada es muy importante para ellos, de verdad que muy contento porque se benefician 750 estudiantes del colegio con esta donación que nos hace el día de hoy la empresa para eso. Los dispensadores de agua que fueron instalados en las escuelas de Puerto Rico, el Colegio Integrado y la Escuela del Casco Urbano del Corregimiento Yarima, beneficiarán a más de 700 menores de edad que no tenían la posibilidad de consumir agua de buena calidad. Me siento muy complacido de ver estos rostros de estos niños todos felices disfrutando de esta planta. Yo quiero dar en nombre de mi municipio un agradecimiento muy especial a Parex por este acto de responsabilidad social empresarial en nuestra región. Su presencia fortalece toda nuestra institucionalidad y especialmente es un gran aporte para la educación de nuestra región. Hoy nos sentimos muy complacidos y yo quiero notar y unirme a todos estos niños felices poder tomar un agua potable. Ese proyecto va de la mano de la instalación de una red de distribución de agua potable a 45 familias de la vereda de Puerto Rico que actualmente se abastecen de agua lluvia y de las quebradas cercanas sin ningún tipo de tratamiento del recurso. Tienen agua potable, estamos trabajando también en el tendido de una manguera que son 25 kilómetros de manguera aproximadamente para llegar a las viviendas, son 45 viviendas en esta vereda de Puerto Rico para poder llegar con agua de Corpo Yarima en muy buena calidad. Ellos pondrían la cometida simplemente 50 metros a su vivienda, el resto de manguera la pondríamos nosotros en convenio con el Copetrol de la inversión social de los pozos Coyote que estamos desarrollando en esta vereda. Esta iniciativa de la compañía Pares demuestra el compromiso de la empresa canadiense por promover e impulsar el progreso de las comunidades para la generación de beneficios compartidos.